¿Qué mito te traen los doctores con que el reflujo causa cáncer? ¿Qué exageración? ¿Qué drama? Nada más es tema como para vender y para que la gente llegue asustada al consultorio. Vaya que los doctores se dedican a asustar gente, es algo definitivo. Y vamos a aclarar las cosas aquí. A ver, el reflujo no causa cáncer, tranquilízate. Pongamos las cosas claras en su lugar. Muchos adultos, y después de los veintitantos, treinta y tantos, lo sabemos, tenemos de repente agrura su reflujo. Es un tema complejo, es un tema extenso, que se debe de valorar circunstancias, circunstancias. Después de una borrachera, después de una desvelada, gente que trabaja de noche, después de una hamburguesa, una pizza, después de un cumpleaños. Claro que podremos tener agruras, reflujo, gastritis y demás. ¿De acuerdo? Cosas sencillas que se pueden resolver con un omeprazol, con un pantoprazol, con un riopar, con un pramijer, con una cenita prida o cualquier otra medicina que te haya recetado tu doctor. Y hasta ahí. ¿De acuerdo? Es una situación de estilo de vida que se puede resolver con estilo de vida. Deja de fumar, deja de tomar, duerme a tus horas, come a tus horas, reduce las grasas, reduce los condimentos, reduce los irritantes, toma mucha agua, haz ejercicio. Y con eso, y quizá por ahí algún medicamento, se resuelve y no pasa nada. ¿Por qué a veces hablamos entonces del cáncer y del esófago y todo esto? Porque en algunos pacientes, no todos y a lo mejor no tú, tienen hernia y atal y tienen una enfermedad por el reflujo que no nada más ya les deteriora su estilo de vida y su calidad de vida, sino que además está quemando el esófago causando cambios. Ya hay cicatrización, ya hay úlcera, ya hay sangrado, ya hay cambio celular y esto a la larga, a las décadas, sí puede causar cáncer de esófago. En ese paciente muy particular que ya hizo todo, que ya intentó todo, que ya se sabe toda la farmacia de memoria y gasta miles de pesos en medicinas y aún así tiene su esófago quemado por el reflujo, por la hernia, en esas circunstancias, por supuesto que hay que ser un poquito más alarmista, ponernos un poquito más manos a la obra y hacer un tratamiento definitivo quirúrgico que de verdad le regrese la vida a la persona, mejore su calidad de vivir y también prevenga cánceres en el futuro.